Daniel Hernández, conocido internacionalmente como el rapero Tecasi 699N ha soltado la bomba en una explosiva entrevista al asegurar que autoridades de República Dominicana quisieron extorsionarlo durante su prolongada estancia en dicho país. Me fui por Haití de manera ilegal, crucé la frontera por Dajabón. Me fui por Haití porque lo que estaban haciendo, las autoridades dominicanas, era ilegal, señaló el cantante nacido en Brooklyn, de 28 años, al hablar con el programa del show de Luini Corporan, de la emisora Power 113 FM, en Santo Domingo. A mí me estaban tratando de extorsionar los jueces de RD, el juez, de apelación, los abogados generales del país, prosiguió la artista de sangre mexicana y puertorriqueña, y eso todo lo tengo en prueba. Si se arma la que se va a armar. Entendiste que te estaban sobornando, inquirió el anfitrión del programa para aclarar lo que se estaba revelando en ese momento. No, lo, entendí, respondió claro. Tecasi, lo tengo, grabado, yo te voy a dar los vídeos a ti en exclusiva, para que tú los enseñes. Hacíamos citas en restaurantes, en el malecón, me pedían 120 dólares, 000 para el caso de la vega y 100 dólares, 000 dólares para el caso de la capital, afirmó en posible alusión a un sonado episodio ocurrido en octubre del 2023 cuando unos productores acusaron al artista de agredirlos en un incidente ocurrido en la localidad de la vega. Y en enero pasado el cantante fue detenido nuevamente por autoridades locales. Según el artista dichas personas prometieron acelerar el proceso legal. Demora unas semanas, afirmó, pero, sabía que me estaban dando mareo. Las declaraciones de Tecasi sorprenden aún más considerando lo que el mismo reveló, que está en, Libertad, Probatoria Federal, en, Estados Unidos. Tecasi asegura que para viajar a Quisqueya tuvo la veña de las autoridades estadounidenses. Ellos me dijeron, te dimos permiso de ir al extranjero. Cuando le preguntaron que cuánto tiempo le habían permitido permanecer fuera del suelo americano Tecasi se sinceró, una semana. ¿Y cuánto te quedaste?, respondió sorprendido su anfitrión. Ocho meses, reconoció el rapero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!